Ayer en Nuevo León también el Congreso sesionó justamente para elegir al gobernador interino, de acuerdo a lo que marca la ley, le corresponde al Congreso elegir a este gobernador interino. Se eligió al vicefiscal Luis Enrique Orozco. Desafortunadamente vimos imágenes de aparentemente un grupo de porros, así lo marcó Dante Delgado, el dirigente de Movimiento Ciudadano, pero pues ya en la noche se reveló que estos porros eran gente de Movimiento Ciudadano. El propio gobernador Samuel García ayer emitió un video acusando que nuevamente el PRI y el PAN se quieren hacer del Congreso y sobre todo en este caso de la gobernatura. Presidente, ¿su opinión referente a esta decisión que tomó el Congreso de allá de Nuevo León? ¿Usted está de acuerdo en que se respeten estas decisiones que por ley marca que al Congreso le tocaba elegir al gobernador interino? ¿Cuál es su opinión, presidente? Pues es una confrontación que viene de tiempo atrás. Se han puesto de acuerdo ahí el PRI y el PAN para oponerse al gobernador Samuel García de tiempo atrás. Incluso en la elección también del fiscal tuvieron diferencias. Y ahora igual, por esto del interino, ojalá y resuelvan sus diferencias. Pero sí existe esta confrontación. No, no, porque tengo que esperar, hay que esperar que termina esto. No sé si se tenga que acudir también a instancias judiciales, si proceden a amparos, recursos. O sea, hay que esperarnos, hay que esperarnos. Pero sí hay esta confrontación. Y está sucediendo algo que es bueno también que se sepa, porque si no se queda solo en las columnas y en la opinión de la llamada clase política y en algunos sectores de clase media. Hay mucho encono, mucho coraje, enojo en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González, a él sí lo puede mencionar, y un sector del conservadurismo se piensan dueños de la clase media. Se han querido apoderar de la clase media, como si los integrantes de la clase media fuesen borregos. Y no es así. Entonces, ellos en su imaginación creen que el movimiento de transformación cuenta con el pueblo, con el pueblo raso, pero que ellos tienen a la clase media. entonces, cuando surge una candidatura también atractiva para la clase media, según este pensamiento, se inconforman porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva. Están totalmente equivocados. Es el problema de Claudio X. González, que no saben de política, son neófitos en política. No se puede actuar así, con ese pensamiento corporativo. La clase media está con nosotros, la clase popular es el movimiento de transformación. Luego, entonces, si no se suman todos a nuestra estrategia, a nuestra candidatura, pues son esquiroles y enemigos. me recuerda guardar las proporciones lo que pasó cuando el movimiento maderista, que nunca le perdonaron a Madero de que representaba o tenía como origen pertenecer a los de arriba y se enfrentó a Porfirio Díaz, que era el representante de la oligarquía. Hasta su abuelo le escribía a Porfirio Díaz diciéndole, don Evaristo se llamaba, Madero, diciéndole a Porfirio Díaz de que estaban muy apenados en la familia, porque este muchacho Francisco se atrevía a desafiar a un gobierno tan decente como el de Porfirio Díaz. Hasta le decía, imagínense cómo estará mi nieto, que es hasta espiritista, estamos muy apenados en la familia. Y los que más se ensañaron en Gustavo, Madero, que fue un crimen horrendo y cruel, y en el mismo Francisco fueron los de su clase, los fifís. Entonces, guardadas todas las proporciones, ahora resulta que arriba o en la lucha por el supuesto dominio de las clases medias, hay este enfrentamiento. en todo el país, a partir de que Samuel dijo, yo voy a participar, empezaron los columnistas en las redes sociales, bueno, hasta el expresidente Fox y ahora en Monterrey. es un caso muy especial, yo creo que se equivocan, porque hay en las clases medias simpantizantes de todas las corrientes políticas, hay simpatizantes de todos y además no es corporativo, es cada ciudadano que decide libremente, no son borregos cómo apoderarse así y por qué va a estar con ellos la clase media si los han padecido que no cuando estaban los neoliberales conservadores corruptos la clase media tenía que pagar más de impuestos y más por las gasolinas y más por la luz y no había crecimiento y no había trabajo. Desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad noticiero en redes honestamente te informamos